Hoy mi pared Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas Si me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es para mí Esa mirada Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelva Otra vez Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar que me llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Bueno Bueno, sí, bueno, soy yo Otra vez tú Estás así Porque tú lo decidiste Yo te amo Pero la vida sigue Sabes, siempre te voy a amar Pero ahora me toca a mí ser feliz Escúchalo bien Siempre, siempre estarás en mi mente y en mi corazón Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas De que vuelvas Otra vez Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar que me llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas Otra vez Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar que te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Flaco, ojeroso, cansado y sin esperanza Lenta transcurre mi vida sin esperanza